No compa, no se me vaya a ir, que las muchachas acaban de venir Se armará en grande el pachangón, y usted muy triste, metido en un rincón Mi comadre es una mula, no se lo vaya a contar Ni a decir que lo son saco, si la fiesta apenas va a empezar No compa, no se me vaya a ir, que las muchachas acaban de llegar Mire que la noche ya se fue, de cualquier modo se lo van a sonar No compa, no se me vaya a ir, que las muchachas acaban de venir Se armará en grande el pachangón, y usted muy triste, metido en un rincón Mi comadre es una mula, no se lo vaya a contar Ni a decir que lo son saco, si la fiesta apenas va a empezar No compa, no se me vaya a ir, que las muchachas acaban de llegar Mire que la noche ya se fue, de cualquier modo se lo van a sonar Música 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 Música